nuestros espectadores. Yo lo que constato son una serie de hechos por los cuales me llevan a pensar que la gestión de la economía en manos de la derecha es siempre mucho más eficaz que en manos de la izquierda. El periodo de presidencia del gobierno de Felipe González y del Partido Socialista de sus primeros 14 años de gobierno entre el año 82 y el 96 se saldó con 1.035.000 desempleados más entre el 82 y el 96. Llegó José María Aznar entre el 96 y 2004 y se saldó con la creación de 1,39 millones de puestos de trabajo, es decir, creación neta de empleo. Cuando llega Zapatero entre el 2004 y el 2011 resulta que tenemos 2,7 millones de desempleados más. Cuando llega Rajoy, 2011-2018, el desempleo baja en 1,6 millones y llevamos 15 meses de Sánchez-Castejón en el gobierno y resulta que ya tenemos 145.000 o 146.000 empleos menos, resulta que la creación de empleo ha caído un 66% y encima, pese a que el gasto público lo ha incrementado en sólo 15 meses, en un 33% hasta provocar un gasto adicional de 5.170 millones de euros. Con lo cual, vuelvo a constatar que gastar más dinero no solamente no crea más empleo, sino que lo...